Hola amigos, soy Mari Carmen Marín y quiero contarles que estoy muy feliz porque estaré nuevamente con ustedes en el festival 5 de mayo. A todos mis amigos de Japón y a todos mis amigos latinos que viven en Japón están súper invitados. Voy a estar este 4 en Tokio y el 5 en Osaka con toda mi música para bailar, para divertirnos, para pasarla súper bien. Muchísimas gracias a Kiodai que hace posible que nuevamente pueda estar con ustedes. Así que les envío un beso, espérenme porque yo les voy a llevar muchas sorpresas. Y el hombre que es el que siempre quise ver. ¡Baita! 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 Gracias por ver el video.